Cada mañana La Belén era al fin corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin dudas era feliz Es una buena idea cada cosa sugerida De raro verla en la televisión contarnos todo Tu caretela mete el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar Y sentirás Que no habría después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando sientas ganas de dormir Y acariciar Al mediodía es una aventura en la cocina Se divertía Se divertía con mis ocurrencias Se reía Cada caricia que le vive el fuego a nuestra chimenea Y era preciso pasar el invierno en compañía Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar Y sentirás Que no habría después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando sientas ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar al despertar Y al suspirar Te encuentras sola Muy triste y sola Me va a extrañar al despertar Y al suspirar Es la historia de un amor Que ha llegado a su final Me va a extrañar al despertar Y al suspirar Y nadie te amará Como lo hice yo Nadie te amará Me va a extrañar al despertar Y al suspirar Como yo Nadie mami La melaza La se noventa Me va a extrañar al despertar Y al suspirar Me extrañarás a todo momento Yo fui el ladrón de tus sentimientos Me va a extrañar al despertar Y al suspirar Solo, solo un vacío Un vacío encontrarás Me va a extrañar al despertar Y al suspirar Cada caricia Me va a extrañar al despertar Y al suspirar Me va a extrañar al despertar Y al suspirar Nadie lo podrá igualar El vacío Que deje en tu alma Te va a extrañar al despertar Y al suspirar En tus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Te va a extrañar al despertar Y al suspirar Y nadie te amará Te va a extrañar al despertar